Concesionaria Ruta del Sol es el nombre de la aplicación móvil que permite conocer el estado de la vía en tiempo real a través del uso del GPS de los teléfonos celulares, manteniendo a los usuarios informados en su paso por la Ruta del Sol Sector 2 desde Puerto Salgar, Cundinamarca, hasta San Roque, Cesar y desde Río de Oro hasta Gamarra. Pensando en la seguridad del usuario, la aplicación ofrece dos modos de navegación, uno para el piloto y otro para el copiloto. El del piloto cuenta con información básica como alertas, notificaciones y servicios. Y el de copiloto es más interactivo, agregando sitios de interés, información de tarifas de peajes, redes sociales y acceso a las líneas gratuitas de emergencia. El ingreso a navegación le permite al usuario posicionarse en Google Maps para visualizar su ubicación y conocer el estado de la vía. Y el ingreso a alertas le permite al usuario conocer novedades de accidentalidad, avance de obra del proyecto y mantenimiento vial para que lo pueda tener presente en su paso por el sector concesionado. El ingreso a tarifa de peajes le permite al usuario conocer según su tipo de vehículo, la categoría a la que pertenece y el costo a pagar. El ingreso a puntos de interés le permite conocer actualidades y noticias del proyecto, así como lugares importantes que hacen parte del sector 2 de la Ruta del Sol. Desde el viajero ocasional hasta quien transita por la vía frecuentemente, puede descargar la aplicación gratuita desde Play Store, App Store y Marketplace y disfrutar de todos los beneficios que le brinda esta herramienta tecnológica pionera en proyectos de este tipo en Colombia.